Ayer millones de personas en todo el mundo marcharon para exigir acciones reales contra el cambio climático, especialmente gente joven. Hemos mostrado que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables. ¿Quien tal o todos los árboles? Yo no sé, no vi, fui tampoco fui. ¿Y qué tal o todos los árboles? Yo no sé, no vi, y tampoco fui. ¿Y qué fue el asqueroso que tiró esta basurisa? Yo no sé, no vi, yo no fui. ¿Y qué fue el asqueroso que tiró esta basurisa? Yo no sé, no vi, yo no fui. ¿Y qué fue el inconsciente que quemó la montañita? Yo no sé, yo no vi, yo no fui. ¿Y qué fue el inconsciente que quemó la montañita? Yo no sé, yo no vi, yo no fui. Ya no queremos, yo no fui. Ya no queremos, yo no sé. ¡Dame la D! ¡Dame la A! ¡Dame la G! ¡Dame la M! ¡M! ¡Dame la A! ¡Dame la Sama! 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 Gracias por ver el video.